¿Qué me parece si tomamos ahora contacto con la doctora Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior, un poco para analizar más en profundidad esta situación con alguien obviamente entendida en la temática? Así que, Patricia, gracias por dialogar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Bueno, decímonos a toda la audiencia. Justamente, bueno, si nos escuchabas en la previa, ya estábamos hablando un poco de... A ver, fue muy choqueante. Reconozco ese comunicado que todas las sociedades el otro día dieron a la opinión pública, hablando de lo complicado de la situación, porque uno veía ahí algo muy macro, ¿no? En el cual había un denominador común que era el de preocupación de infinidad de sociedades. Y por otro lado, bueno, este tuit que compartíamos ahora, donde si bien no se dice que la situación sea distendida, no se habla de una saturación. Entonces, digo, ¿dónde estamos parados realmente desde la visión de ustedes, que son los que están de alguna manera allí en la primera línea de lucha? Bueno, a ver si me puedo explicar bien. En el día de hoy no estamos en una saturación total de camas de CTI. Bien. Más allá, en el interior, las diferentes regiones o departamentos pueden tener sus dificultades porque obviamente las camas de CTI son menores y básicamente en el interior hay dos prestadores, el público y el privado. Generalmente, un público y un privado. Pero en este momento no. Pero como decía uno de ustedes, esto es muy cambiante. Los números COVID positivos de todos los días vienen siendo muy altos. Y sabemos que a los 15 días de cada una de las partes que nos informan, hay un porcentaje de pacientes que van a terminar necesitando una cama de CTI. Entonces, nosotros vemos con mucho beneplácito, incluso creo que el doctor Cipriani ha dicho que van a venir esas camas de CTI, muchas se van a ampliar para el interior, que también no digo que Montevideo no lo necesite, pero el interior lo necesita quizás aún más. Al día de hoy no hay saturación, pero es tan dinámico y han sido tan grandes las cifras de tan importantes, el número de pacientes que lo que se está alertando es que en algún momento se puede llegar a una saturación. No es una cosa que uno, que sobre todo los especialistas y la sociedad uruguaya de medicina intensiva, que va llevando los datos muy, muy cada uno de los días de todas las camas que hay en el país. Obviamente que también el Ministerio de Salud Pública y tanto los prestadores, tanto públicos y privados lo van llevando. Pero bueno, acá lo que se dice, de la gente que más sabe, es que es tan cambiante que en 24, 48 horas, 72 horas, la dinámica va cambiando y va a haber gente que pueda necesitar esa cama de CTI. Entonces, nosotros además, les quería contar que el jueves 25 tuvimos una reunión con el Presidente de la República que recibió a FEMI, a la Federación Médica del Interior, donde directamente le planteamos que la realidad en todos los departamentos, en todo el Uruguay, la realidad que estamos teniendo es como bastante diferente y que es más, varios departamentos del interior, en este momento, el interior estaría como hasta peor que Montevideo. Donde en algunas zonas más alejadas del país, ahí los recursos, tantos materiales como recursos humanos, son quizás más finitos aún. Entonces, uno de los planteos, que directamente se lo hicimos al Presidente, era la profundización de algunas medidas, pero por territorio o por regiones, que así lo necesitara en el momento. Yo creo que acá no hay dos discursos. Hay un discurso de que van a venir más camas de CTI, que van a hacer una ampliación, y eso no está mal, eso lo vemos bien, de buenas maneras, pero también hay un discurso de toda la comunidad médica de todo el país, donde estamos diciendo de que, bueno, a un año de la pandemia nos encuentra con el mayor pico que tenemos de COVID en nuestro país. Uruguay supo mantener hasta mediados del año pasado, o incluso más, la pandemia muy, muy controlada, y justo se nos dispara ahora, justo en un momento que incluso estamos viendo como con una luz esperanzadora en la llegada de las vacunas. Ahora, las vacunas no van a hacer ese efecto rebaño, esa inmunidad rebaño, hasta que por lo menos dentro de unos meses, donde tengamos la mayor parte de la población vacunada, y donde además, bueno, eso va a llevar un tiempo más. Más allá de que se vuelve, viene a buen ritmo. Patricia, cuando se dice profundizar medidas, ¿qué incluye esa lista de profundización? O sea, uno dice profundizar medidas, bueno... Claro, porque a veces nos quedamos solamente con el número de camas, por ejemplo. ¿Qué es profundizar medidas? ¿Qué incluye? Mirá, nosotros el otro día le explicamos bien al presidente que no le vamos a decir al gobierno porque somos un gremio médico, y acá hay que valorar bien una cantidad de repercusiones que no son solo la sanitaria. Pero sí le dijimos que hay algunos territorios que quizás como que hay que tender a disminuir un poco más la movilidad de la gente, exhortando, pidiendo... Bueno, eso tendrá que encargarse el gobierno. Nosotros no le podemos decir qué medidas tomar, pero sí podemos decir que hay un comité de expertos científicos, un grupo de asesor científicos, que hizo un documento en febrero y volvió a ser otro documento en marzo, donde es muy gráfico de una cantidad de acciones que se pueden ir como tomando. Nosotros también a su vez vemos, y yo creo que eso lo ve toda la comunidad médica, una disminución de la percepción del riesgo en la población. La población ha disminuido en un nivel muy preocupante la percepción del riesgo, como que esta enfermedad a todos, a todos cada uno de nosotros, tenemos a alguien, a nuestra familia, o nuestro núcleo íntimo de convivencia, o de cercanía, al cual esta enfermedad le puede afectar muy gravemente e incluso llevar a la muerte. Ahora, eso, la población, nosotros notamos que lo dejó de percibir. Entonces vemos que cuando se habla de burbujas no se entiende mucho, o no se quiere entender mucho, que la burbuja son las personas que conviven en el núcleo familiar de cada uno de nosotros. Doctora... Y que cada... Sí. El infectólogo Medina ponía en Twitter que en Manaos, con la variante P1, que bueno, circula allá en nuestro país, eso lo sabemos todos, la letalidad entre los hospitalizados en la población de entre 20 y 39 años, o sea, gente joven, fue un 2.7 veces mayor que la primera, ¿no? Hay un aumento en la hospitalización de personas jóvenes. ¿Se está viendo acá también eso? Mirá, eso todavía no podría decir. Sabemos como que hay gente mucho más joven en este momento, internada en CTI, no te puedo decir la cantidad o cómo va afectando. Pero eso lo dice el profesor Medina, digo que nosotros desde FEMI estamos permanentemente en contacto... Claro, él lo dice de Manaos, la consulta era si se está viendo reflejado en el Uruguay, ya esas cifras. Yo en este momento eso de los especialistas no te lo podía decir. Sé que estamos en presencia de esa cepa que en un primer momento se sabe que está en siete departamentos. A nosotros nos preocupa mucho también esta semana de turismo, porque vemos que puede haber menos movilidad, pero la gente igual se está trasladando de un lado a otro, con lo cual eso quiere decir que hay grandes chances de que esta nueva cepa pueda distribuirse en todo el Uruguay. Y sabemos que hay una tasa de contagio mayor y tenés razón tú cuando dices que afecta a gente joven. No sé si se está traduciendo en este momento en Uruguay. Bien, brevemente, doctora, sé que se tiene que ir a atender, pero el jefe de CTI del americano dijo que, por lo menos lo que observa en el americano, es que ya no hay ingresos a CTI de personas que tomaron la primera dosis de la vacuna anticovid-19. ¿Tienen registro de eso en el interior? Buena pregunta. Bueno, mirá, eso no sale del CTI, sale de alguien más que lo publica en una conversación, en una charla. Claro, salió en el diario El País. No sé si sale, sí, yo lo vi, lo vi publicado, pero creo que fue a través de una conversación que se dio. No voy a entrar en detalles. Lo que nosotros sabemos es que las personas vacunadas con Pfizer, eso nos lo han explicado los científicos, después de la primera dosis, a las tres semanas ya están empezando con la inmunidad. no pasaría tanto así con la de Sinovac que se necesitan las dos dosis para adquirir la comunidad. Así que creo que acá es importante darle el mensaje a la gente que se tienen que cuidar, que tenemos que seguir cuidándonos cada uno de nosotros en nuestros ambientes laborales, cada vez que salimos de nuestra casa, con todas las medidas que ya sabemos, ¿no? Perfecto. El tapabocas, el distanciamiento físico. Doctora Patricia Nava, entonces Presidenta de la Federación Médica del Interior, muchas gracias por todos estos aportes, que tenga una buena jornada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, he tenido conocimiento, por ejemplo, de muchos colegas o personas vinculadas al sector de salud, en Maldonado sobre todo, que recibieron la primera dosis de Sinovac, pero bueno, en lo que es la dinámica laboral de exposición, están transitando ahora situación de COVID y bueno, eso implica dilatar, por lo menos en 90 días, la posibilidad de recibir la segunda dosis. Lo que citaba el país, que citaba al jefe de STI, el americano, que es el doctor Pedro Alzugaray, era que ya no hay ingresos STI con personas que tomaron la primera dosis, que no quiere decir que no te enfermes, sino que no es un cuadro agravado. Después hay otra información que citaba en Twitter el periodista Gabriel Pereira y es que tanto el español como el Paster decían estar saturados en una reunión que hubo, que estaban saturados, pero que desde hace decían lo contrario y que incluso tanto el Paster como el español estaban pidiendo ayuda al hospital de clínicas en caso de saturación. Estaría bien bueno poder aclarar esa información con la gente de hace, ¿no? Tal vez capaz que en el momento en el que se pronunciaron había saturación y después no la hubo. Sí, producto de lo que hablábamos al comienzo y que la propia doctora decía, esa dinámica cambiante, minuto a minuto, por decirlo de alguna manera. Hoy podemos estar llenos y dentro de un rato tener dos camas libres. Sí, algo... Porque lamentablemente hay gente, o sea, la STI se ocupa, recordemos el alto porcentaje de personas que están en la STI que lamentablemente mueren y de alguna manera va generando liberación de camas. Sí, se han formado además, porque siempre hablamos, ¿no? Hemos hablado de los oxígenos o de las necesidades técnicas, pero también se necesita personal, se ha formado mucho personal y leía una propuesta de Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico, que decía, ¿no será una buena oportunidad para acelerar los procesos de aprobación de revalidación de títulos de médicos extranjeros como propuesta para de alguna manera robustecer el sistema? Sí, generar más recursos humanos, exactamente. Que además el COVID también se lleva a recursos humanos, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente de cuarentena. Exacto. Por promedio en el interior 122 médicos por mes están en cuarentena preventiva o con COVID y también sabemos de casos de médicos en CTI. Así que ahí se complica. ¡Gracias!